Agradezco a los honorables diputados que en nombre de mis parientes y alcentos el efecto de reconocer la borrosa labor que vengo desempeñando como artista y antropólogo desde hace más de una década en este inhóspito lugar. Mientras la mitad de mi generación sentó por falta de oportunidades a lavar el sucio del norte global, yo me quedé aquí insistiendo, resistiendo y re-existiendo. Mi lucha es estolvar, es ver y leer para escribir, es navegar para cantar, sentir para pintar, performar para incomodar. Mi lucha ha sido reducir a mi ego para converger con los oprimidos, los racializados, los invisibilizados y los hipersexualizados. No quiero estar del lado de los poderosos nunca. Hoy quiero dejar el eco de mi voz frágil para que no se desligue la potencia de mi legado y para que no se malinterprete mi mensaje. Mi aspiración es no llegar a ser el modelo cuyo ejemplo ni referencia de nadie. No quiero la honorabilidad ni la decencia ni el respeto. Quiero hacer mi obra y prestarle un servicio con altura a esta sociedad. Me conformo con que nos dejen vivir en paz y con dignidad. No hablo por mí, hablo por mis diferencias. Hablo desde ser un hombre negro, homosexual, provincial, mi punto de vista. La brecha entre el conocimiento y el poder es profunda en la guajira. Seguimos obnubilados con lo afuera y sin buscar por dentro. La herida colonial está lejos de sanar mientras el racismo, el clasismo, el sexismo y la homofobia se practican como cultura y no se reconoce la diversidad que le da sentido a la resistencia que somos. Como colectivo nos toca mirarnos los unos a los otros para reconocernos en la unidad. Volver la vista sin lástima a la soberbia de los indígenas de este territorio y aprender de su existencia milenaria. No podemos vivir como enemigos. Un día ese gran guajiro que fue Luis Antonio Robles dijo Yo no tengo la culpa de ser negro. La noche imprimió su manto sobre mi epidermis. Pero aún blanquean los huesos de mis antepasados en las bóvedas de Cartagena para darle libertad a muchos de conciencia negra. Es nuestro momento de abrazar nuestra indigenidad, nuestra negrura, nuestra diversidad y volver a la soberbia dignidad del negro Robles para que todos podamos cumplir juntos nuestro sueño colectivo de que la dignidad se haga costumbre. Gracias.